y estamos de vuelta. ¡Los míos! Estamos de vuelta con el especial de Navidad, el BTV y sus amigos. Y ahora tengo un invitado de lujo, Enrique Santos, en el sabor de los famosos, y además él tiene un invitado espectacular. ¡Epectacular! Amigo de la casa. Adelante, Enrique. Ajá, y empezamos con Gaita porque el invitado de hoy, obligado es maracucho, zuliano y orgullo de todos los venezolanos, el señor Orlando Urdaneta. Gracias, 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 gracias. Gracias, feliz de estar aquí con ustedes, feliz de estar con un amigo tan querido, en esta casa, mi casa de muchos años, que lo es, porque no lo fue, lo es. Lo es y lo seguirá haciendo por la eternidad, como son todos los medios de comunicación para una figura tan querida, tan importante, como lo es Orlando Urdaneta para todos los venezolanos y los latinos. Así que yo me siento honrado de este primer programa de especial de Navidad con los amigos de EBTV, tengamos un gran amigo, no solamente personal, sino de todos los venezolanos, que es nuestro querido Orlando Urdaneta. Gracias, amor, muchas gracias. La envidia, si estuviera mi mamá, estuviera diciendo, muchacho, llegaste lejos, estás al lado de Orlando Urdaneta. Qué manera de subir. Ajá. Mira, Orlando, me estabas comentando ahorita que fuiste maracucho obligado. Bueno, no fui maracucho obligado, sino que fui maracucho decidido. Es decir, yo nací en Maracaibo, pero cuando yo tenía como 11, 12 años, yo había vivido toda mi vida en Caracas, Maracaibo para mí eran matrimonios, velorios y Navidad. Claro. Eran los días que íbamos para allá. Y eran los días que estaba con mis primos. Claro, cuando yo empecé a ser más grande, ya no eran solo mis primos, eran mis amigos, eran los vecinos, empecé a salir con los muchachos de la escada, me dejaban ir a sentarme con los muchachos de la esquina y todo ese cuento. Y entonces ahí es donde casi que me empiezan a reclamar que por qué yo no parezco maracucho. ¿Cómo no soy maracucho? Yo no, vos no soy maracucho, sino que no hablas como nosotros. Y además me pasaba una cosa y me siguió ocurriendo, y yo lo comentaba eso, César Miguel Rondón me decía que eso le pasaba con su papá cuando era chiquito. Él no sabía por qué su papá en lo que se bajaba del avión en Maracaibo empezaba a hablar distinto. Me empezaba a hablar de vos. Pero yo no necesitaba, ni creo que tampoco don César Miguel necesitara eso, don César Rondón, pero es que es automático. Yo estoy con un maracucho y enseguida salta el relé del acento zuliano, a menos que lo otro que me lo provoque es que me ponga de mal humor. Claro. Cuando yo me pongo de mal humor, el maracucho aflora solito, y ese floripondio de expresiones zulianas sale, pero como un ramillete. Buenísimo. A mí también me pasó cuando entré a la universidad en Caracas, yo iba mucho a Maracaibo y apenas me montaba en el avión, ya para mí estaba en tierra zuliana, y eso no es un switch ahí, mira vos cómo estás y voy para allá. Ya está, ya está. Lo recuperé y entonces después eran los canales, o sea, la promesa zuliana. Dicía, ¿por qué me dirán la promesa zuliana? Pero claro, yo para su juego de mercadeo, tenía que avisar que uno era del zulia. Claro, y fuiste un orgullo y sigue siendo un orgullo para todos los zulianos, y nos encanta ser zulianos. Gracias. Mire, acordándome de mi juventud allá en Maracaibo, las navidades empezaban... Hace nada, las navidades empezaban con unas guarapitas que nosotros en el liceo nos hacíamos, reuníamos, hacíamos una vaquita y comprábamos una bebida espirituosa de la más económica, porque no teníamos mucho churupo. Claro, claro. Y hacíamos esta guarapita que yo quiero empezar hoy para inaugurar esta navidad aquí en EBTV preparándola. Tú sabes que yo iba un día por Prado del Este, yo vivía arriba de Alto Prado, y entonces un carro me decía, ¿Horlandito, cómo estáis? Le digo, bien. ¿Vos te acordás de mío? Le digo, no. O sea, nosotros decimos así, ¿vos te acordás de mío? Le digo, no. ¿Pero cómo no te vas a acordar, chico? Yo fui profesora tuya en el Ludón Pérez y tal. Le digo, ay, no, señora, yo nunca estudié en el Ludón Pérez. Me dijo, ¿cómo nos vas a estudiar en el Ludón Pérez y hiciste todo tu bachillerato allá, que venías a la casa a comer casi todos los días? Le digo, no, señora, ese no era yo. Le digo, ¿ah, no? Después se puso, después que te matamos el hambre en la casa, no te vas a acordar de nosotros. Le digo, me hubiera encantado acordarme, pero es que yo no vivía allá, yo nunca estudié allá bachillerato. Entonces, bueno. Yo creo que el que estudió en el Ludón Pérez fue Giancarlo Simanca. ¿Pero seguro? Seguro. Además, no se llamaba Giancarlo Simanca, obviamente. Seguramente. Fue él porque yo entré, yo sí estudié en el Ludón Pérez. Pero allá estudió en el Ludón Pérez. Seguramente Daniel Alvarado y todo. Pero yo no, yo no, porque no, bueno. Yo sí estudié en el Ludón Pérez y en el Ludón Pérez para conquistarnos y meternos en el grupo de teatro nos decían, de aquí salió Giancarlo Simanca. Bueno, no habían terminado de decir Simanca cuando yo estaba en el grupo de teatro. Igual, si no hubiese salido, yo me iba a meter igual ahí. Estaba en grito. Pero no te pusiste igual que él. No, no me puse. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que me devuelva a eso real. Vamos con esta receta, Guarapita, Gabriela. Oído al tambor. Ajá. Usted agarra el refresco popular que más a usted le guste. A mí me gusta este. Colita. Además, tú sabes que Gabriela, la muy hipócrita, dice, no, es para ver qué hacen mis hijos cuando vayan a hacer fiesta y tal. Porque ella fue una niña bien portada, me dijo. Ajá, ustedes colocan, el líquido, la base es la soda. Más de la mitad, por lo que veo. Más de la mitad, porque bueno, somos varios. Y tampoco es bueno, tampoco es que es un guamazo. Ah, no, eso tiene que ser eso. Poquito a poco, eso es. Poquito a poco es bendito. Después del tercer trago, tú empiezas a sacar el cuatro, empiezas a cantar lo que se te ocurra. O sin cuatro. O sin cuatro. Como dijo, a mí ahorita cantas hasta el timbre. Hasta el timbre. Abre frutas. Estas frutas no las comprábamos allá en lata, porque las comprábamos natural y nosotros mejor las picábamos. Pero bueno, aquí te le visió. Porque no había reales para esos lujos. No, para esos lujos no habían reales. Le echamos frutica. Del monte ya eran ustedes. Pero la fruta no. ¿Y esa extra de melocotón? Un poquito más para que le dé un dulzón más sabroso a esta bebida. Se supone, vamos a jugar con la imaginación, se supone... Hay un mercado spanglish. Él le puso un extra de apricot. Ajá, ¿viste? Oh, yes. Se supone que con la imaginación ya le echamos el líquido... El líquido espirituoso. Acá es que viene lo que no se puede enseñar por televisión. Líquido. No le van a poner nada sólido, ni hojita. Revolve ahí, Orlando, revólvelo. Rehuelvo. Rehuelvelo, revólvelo, revólvelo, revólvelo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Se revuelve las palabras mágicas, Dios mío. Para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, para afuera y para adentro. Vámonos. Vámonos, aquí estamos, listo. Ponemos aquí la conchadita. Entonces, bueno, ahora como unos buenos amigos nos servimos. Ya ves cómo quedó. Y entonces aquí abajo se le echa lo que no se le puede echar encima del escenario, ni en pantalla. Ponete vos, Tomás. Ajá, 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 ajá. Y salud. Salute. Vamos a ver. Ay, me regañó. Muchacho. ¿Por qué dirá uno me regañó? Si le cae bien. Ajá, si a uno le cae bien. Nadie debería decir me regañó. Me bendijo, me agració, lo que sea. Me alegró. Me alegró, me endulzó. Me endulzó. Ay, me regañó. Quedó bueno, ¿verdad? Se me fue la mano con lo de aquí abajo, pero bueno. Y después de eso, uno se sentaba en este enramado, en ese porche, mi hermano. A hablar pepa. A contar de todo. La vida de uno y la de los demás. Cómo no, cómo no. De achachiste, porque los maracuches hacen muchos chistes. Claro, y los chismes empezaban con una cosa también, una frase muy zuliana. Ve, chica, y dame razón de Elena. Entonces, ay, niña, si ella está cantando ahora en todos los escenarios y no sé cuánto. Dame razón de. Ay, esa muchachita que vivía aquí al lado de nosotros, que era una gordita, que nadie se imaginaba que ella, mira, iba a llegar tan lejos. Tan lejos. O la gente la usa como una referencia. Y dice, este, no sé qué cosa. No, niño. Si ella era, mirate, cuando la niña estuvo haciendo la primera cosa, ya Elena Burke era Elena Burke. O sea, como si eso fuera una medida de tiempo. Ya ella era fulana de tal. Y todo el mundo decía, ella venía acá a la casa muchachita. Sí, como no, venía a casa. Ella se la pasaba, metía en casa. En casa. Y la otra era, un favor es, házeme la calidad. Ve, chico, házeme la calidad. Dame razón de fulano. Y tú te espepitabas todo el chisme de conocida de fulano. Y mamá decía, mira, mijito, anda, búscame la nevera tal cosa y agradece que te ocupe. Eso era que me iba a contar algo que uno de muchachos no podía escuchar. Y lo otro era, una maracucha se fue a Caracas y pasó como seis meses. Entonces las vecinas dicen, vos sabés quién volvió, dice, quién fulanita. Ay, niña, ¿cuánto tuvo esa mujer allá afuera, no? Ella anduvo por Caracas casi todo el año. Pero vino rarísima, chica. Imagínate que ella nos viene hablando de vos. Y si ella, ¿qué tenía que hablar de mí? Porque como nosotros hablamos de vos, cuando la gente iba para Caracas, dejaba de hablar de vos y empezaba a hablar de tú. Y todo te parecía tú y chévere. Claro, ¿y qué hay que decir? ¿Por qué estoy hablando de tú? Y cuando te dicen, mira cómo estáis tú. ¿Cómo estáis tú? Pásalo para el fondo. Pásalo para el fondo. Pásalo para el fondo, todas esas cosas. Ajá, Orlando, esta Navidad, ¿qué vas a hacer? Cuéntame, ¿cuáles son tus proyectos aquí? Sentate en el pollo para que veáis pasar a la gente. Porque las ventanas tenían un pollo que era donde la gente sentaba y miraba por la ventana. ¿Qué es lo que dices tú? ¿Qué vas a hacer esta Navidad? Ajá, ¿cómo planificar esta Navidad? ¿Qué haces en una Navidad? Bueno, por primera vez estoy, y lo digo en serio, rescatando mi espíritu Navidad. Tú sabes que a mí la cosa que viví, no hay ni que nombrar más de ella, me convirtió en una especie de Grinch. O sea, yo me negaba a la Navidad. ¿Por qué? Porque aceptar la Navidad era aceptar la distancia, era aceptar la nostalgia, era aceptar el dolor de la gente querida lejos, de las cosas que ya no iba a hacer, de las fiestas a las que no iba a ir, de los lugares donde... Porque acuérdate que en este negocio, ves, ya se me salió, acuérdate. En este negocio, tú empiezas a ver gaiteros desde el 15 de octubre. Entonces yo presentaba en los programas a mis amigos gaiteros, por supuesto, y terminaba yendo a donde se iban a presentar mis amigos gaiteros. Entonces yo pasaba todas mis Navidades con Neguito, con Betulio, con Gustavo Aguado, con todos ellos. Y entonces, la Navidad me empezaba antes, con todo lo que involucra el espíritu navideño, incluso lo que tenemos aquí abajo. Aquí abajo digo, debajo de la mesa, no vaya a tener que estar diciendo una barbaridad. Ahora, yo, esa Navidad de alegría y de gaita y de fiesta, esa cosa, yo llegué a un grado, claro, ya estaba más grandecito, de que cosa que no se puede hacer aquí, no lo hagan. Pero yo montaba una cava en la maleta de la camioneta, atrás, y la cava llevaba todo tipo de adminículos espirituosos. Entonces, donde yo me paraba, me bajaba, servía, le servía a otro y me servía yo para seguir rodando. Iba para que sea fulano, para que sea mengano, para que sea sultano. Eso murió para mí. Murió y yo me acuerdo las dos últimas Navidades de esquivar las fiestas, dos o tres últimas Navidades, ni siquiera el 24 en la casa de nadie, ni el 31. Y si iba, me aburría de manera soberana. Pero aburrido, aburrido, aburrido. Y como ahora no bebo, más peor. Más peor, porque como ahora no bebo, no había nada, porque entonces en otra ocasión me hubiera tomado dos tragos y me alegro yo solo para mí para adentro. Pero eso no existe. Entonces, esta vez, no sé si por mí, mi reciente boda, porque ahora vuelvo a estar aquí y tengo a mis tres hijas aquí en Miami y tengo otra familia nueva, porque ahora tengo nuevos cuñados, nuevas tías, nuevos tíos, suegros. Pero todo esto me ha ido animando a reconectarme con la Navidad. Porque la Navidad es familia y es importante cuando encontramos la familia, bien sea porque las escogiste con un nuevo matrimonio y tienes a tus hijas aquí, o armas tu familia elegida. Porque tienes tus vecinos, tus amigos, tus seres queridos. Y empiezas como no a sentirte solo y a celebrar lo que es realmente la Navidad, que es la reunión familiar y que es lo que tanto añoramos cuando no estamos en nuestro país. Bueno, por decirte, hice un nacimiento. Qué bueno, qué bello. O sea, cuando te digo que hice un nacimiento es que construí una obra. No, 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 una obra que es un nacimiento. Ahora te enseño la foto. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, que no me di cuenta, pero después que lo hice, yo no es que salía ni siquiera a comprar. Yo hice un nacimiento. Yo me pasé tres días empatucado de goma, de pintura, construyendo y fabricando este nacimiento. Lo que quiere decir que estoy reconciliado con el Espíritu Navidad. Y que inconscientemente hiciste una gran terapia de sanación. Totalmente. ¿Me entiendes? Para aperturarte a lo que es la celebración del nacimiento del niño Dios, que es la celebración de la Navidad y la unión familiar. Además que yo estoy celebrando la Venezuela que yo siento que viene. O sea, yo estoy celebrando desde hace unos meses, tú te imaginarás desde cuándo, que viene una Venezuela. Que huele a libertad. Totalmente. Venezuela está cambiando. No, 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 sí está cambiando. Lo que pasa es que empezó a cambiar el día que eligieron a esa señora y sigue cambiando y va a cambiar. Porque además, esta es el 24, es la última oportunidad que le da Dios a esta gente de salir de Venezuela vivos. Si algo hacen para que se sabotee la elección de la presidenta de Venezuela, están firmando su decreto de guerra-muerte. Eso lo digo yo aquí en esta casa donde siempre me he caracterizado por asustar tanto a Carlos Méndez con los disparates que digo. Mira, Orlando, yo te iba a preguntar cuál era tu mensaje de Navidad para los venezolanos, pero creo que no lo has dicho ya, ¿no? Yo creo que mi mensaje de Navidad es de fe, mi mensaje de Navidad es de fuerza, mi mensaje de Navidad es de compromiso con el futuro, con la paz, con la libertad. Y que entienda toda Venezuela que cuando se dice que es hasta el final, es hasta el final. ¿Cuál es el final? El que decidan ellos. Pero nosotros vamos hasta el final. En nombre de Dios. Amén. Y vamos a cantar un villancito para cerrar esto, pero yo creo que mejor vamos a cantar. Y vamos a cantar. Llano de la espuma, de las garzas y la rosa y del sol y del sol. ¿Viste que afino? Pero como chingo. No, me dice que más o menos. Qué bueno tener aquí a Orlando Urdaneta. Yo voy a pedir un aplauso fuerte para nuestro Orlando. Felices fiestas a todos. Va a seguir aquí. Ojalá puedas compartir más con nosotros. Compartir más con que nos unamos este año en más trabajo juntos. Que hagamos teatro juntos. Que vayamos por la vida llevando el nombre de Venezuela con amor y con tesón por todas partes. Me encantó tu obra de teatro que acabas de terminar. Ay, sí, mi Juan Plancha. La fuimos a ver con un hélenco maravilloso. Y ya ustedes saben que el año que viene hay sorpresas con Orlando Urdaneta. Y me dijeron por ahí que con la señora Elba Escobar también. Así que hablaremos eso el año que viene. Y continuamos, señores, con este bellísimo programa de Navidad. EBTV y sus amigos después de estos comerciales.